Bueno, para nosotros es un placer el estar en contacto con ustedes y hablarles ya de las positivas. La conciencia ambiental, el apostar por un planeta más verde, es un mensaje que es casi machacón en nuestro caso. No alcanza con decir, ¡ay, la noche de San Juan no quemaron! No, hay que hacer una verdadera apuesta por el medio ambiente y este 30 de junio va a haber un festival que es de primera línea. Quiero darles la bienvenida a Simón Oporto, Octavo Díos Suárez y por supuesto a Nicolás Sandoval que nos acompañan. Bienvenidos, vamos a tenerlos acá. ¿Qué es esto de Cultura Verde? A ver, cuéntenme, pregunta que será así para ustedes. Hola Juan Carlos, muchas gracias nuevamente por invitarnos, por permitirnos estar en este espacio. Vos siempre apoyando, digamos, los eventos que involucran cultura y desarrollo artístico. Bueno, Cultura Verde es un evento que mezcla medio ambiente, cultura y economía creativa. Es un espacio que está diseñado para valorizar la producción cultural boliviana, ya sea cultural ligado a lo científico, a lo tecnológico, a lo artístico, a lo empresarial. Y es de esta manera que hemos decidido hacer una especie de plataforma donde puedan convergir todas estas esferas. El festival cuenta con tres segmentos, la Feria Cultural Ambiental que se va a llevar a cabo, como vos dijiste, desde el 30 de junio al 2 de julio en el bosque. El Foro Conciencia Verde donde participarán expertos en temas ambientales, habrá un debate, exposición de proyectos sostenibles que serán en el Hard Rock Café. Y también en el Hard Rock Café, esa misma noche habrá Cultura Verde Life, que consiste en eventos de entretenimiento musical y artístico, ligado a formar conciencia ambiental. Un combo perfecto, digamos. Ahora conocemos de tus dotes artísticas de siempre, querido Octavio. Pero tú estás metido también como coordinador de todo este evento, así que estás en los dos lados del escritorio. Yo estoy en los dos lados del escritorio, estoy encargado de la logística de escenario y bueno, también estoy con Simón desde temprano hasta tarde, desde que hemos empezado este proyecto. Y bueno, pues vine con una iniciativa previa, hicimos un documental el año pasado y terminando el documental, que tiene que ver con parques y áreas protegidas, dijimos, bueno, ya estamos en el barco del ambientalista, entonces sigamos navegando por aquí, ¿no? Nos está yendo bien, nos gusta, la verdad es que se siente bien contribuir de forma verde, por así decirlo, encasillando todo este combo. Porque combinamos los talentos que todos nuestros amigos y personas que aún vamos a conocer ahora en la feria, ¿no? Todos tenemos distintos talentos y si los enfocamos hacia salvar nuestro mundo, salvar suena un poco romántico, pero a contribuir un granito de arena, pues vamos por buen camino para que las futuras generaciones sea algo normal, ¿no? Ya no sea como que vamos a contribuir, sea como que vamos todos los días. Ahora, esta es una apuesta multisectorial, digamos, aquí no son tres ONGs hablando sobre el tema del medio ambiente, sino hay una suerte de sinergia horizontal, vertical, ¿no? De empresas privadas, de artistas, del gobierno autónomo municipal de La Paz, tienes la KPMG, tienes la Universidad Privada de Bolivia, o sea, hay una suerte de sinergia y este es el caso tuyo, Nicolás, contanos. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo vengo en representación de la empresa S Solar. Somos una empresa dedicada al asesoramiento, instalación, implementación y activación de sistemas solares. Y venimos ya trabajando un par de años. Dentro de nuestros clientes contamos con la CBN, contamos con el Banco Nacional de Bolivia, Copelma, entre otros. Y bueno, un evento como este es muy alentador, ¿no? Bueno, estamos en esta ocasión apoyando, ya que tenemos claro que realizar un impacto y un cambio positivo y significativo toma que todas las partes sean involucradas, ¿no? Entonces, un evento que justamente una a toda la comunidad paseña, al gobierno autónomo municipal de La Paz, como decías, a universidades, empresas privadas, públicas, es un impulso que se necesita el día de hoy y que venga de jóvenes y son más alentador, ya que queremos como empresa que efectivamente es esta generación, la generación que tiene el deber de realizar el cambio. Ahora, hemos visto que antes era como la artesanía en la empresa, ¿no? Nosotros también utilizamos energía solar. Hoy día hay empresas, como el caso de la cervecería que acabas de mencionar, que han hecho una verdadera apuesta, ¿no? O sea, el cierre un ratito. Esto es parte de nuestra cadena productiva, ¿no? Es una cosa anexa que nos pinte mejor. Y entiendo que el mercado en nuestro país cada vez se está optando más por esto, ¿no? O sea, la energía solar como una energía aprovechable, una energía amable y una energía al alcance de la gente que te ahorra plata en el bolsillo, inclusive, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, llegamos al mercado boliviano con un modelo innovador, ¿no? Donde justamente a través de nuestros servicios, productos y el financiamiento que ofrecemos generamos una propuesta innovadora para que todas las empresas, tanto CBN como microempresas, puedan optar por esta alternativa, esta opción. Y no solo, como decías, ahorrarse efectivo, ¿no? No, de dinero, sino también generar un cambio realmente importante en el medio ambiente, ya que, y obviamente, todo es importante, reciclar, rehusar, etcétera, ¿no? Pero en este caso, la decisión de instalar paneles solares es una decisión que tiene un impacto muy grande en la cadena productiva de una empresa, en el lado operativo, y además estás creando un impacto sin realmente ocupar mucho tiempo, ¿no? Los paneles funcionan de por sí y el impacto que creas es enorme. Ahora, ustedes van a estar, me imagino, en la feria mostrando sus productos. Ojo, por si acaso, la opción paneles solares y más, no es una opción de las grandes factorías. Uno puede optar esto en el hogar de cada uno, porque hay productos para cada una de las necesidades y creo que ustedes van a demostrarlos ahí, ¿no? Exactamente, los invitamos a todos a venir a este evento, el que se va a realizar en el bosque, no en la 15 de Calacoto, vengan a apoyar a esta iniciativa, vengan a visitarnos a nuestro stand, vamos a estar ahí presentando paneles, inversores de red, que son otros equipos, vamos a estar en conjunto trabajando con Quantum, que van a mostrar su auto eléctrico, para crear una sinergia y más que nada, no solo crear un impacto en el evento, sino también poder educar a las personas sobre algo tan necesario e importante y puedan ellos entender y conocer esta alternativa para que sea una decisión que puedan tomar muy pronto. En buena hora, a ver, yo quiero volver ahora a lo artístico, ¿no? Popesco, ¿vas a estar actuando el viernes en la noche? El sábado. ¿O solo vas a estar ahí detrás de Bambalinas? El viernes voy a estar detrás de Bambalinas en Hard Rock, va a ser el show principal, vamos a tener a Prana, Ocasional Talento y Los Bolitas. Ah, qué buena oferta. Buena oferta, sí, sí. Qué buena oferta. Hemos podido gestionar eso y pues yo estoy muy contento, ¿no? Yo, o sea, aquí los amantes de la música vamos a tener otro combazo, ¿no? Oye, pero buenísimo tenernos a todos en un mismo escenario, en un concierto, además que tiene un fin de terminado. Sí, eso es en la noche. Oye, el sábado voy a estar tocando yo, como Octavius, vamos a tener un número sorpresa. Mi papá que también está involucrado en este evento como productor, ¿no? De alguna forma. El Obicho va a estar metido ahí en medio, no puedo creer. Y bueno, en su momento, en su tiempo libre aprendió a tocar batería, entonces va a ser su gran debut. El gran doctor tocando, bueno, ya tengo que verlo. Sí, sí, va a estar. Obicho Suárez ahí. Sí, sí, sí. De una. Ha cumplido 80 el 11 de junio recién, entonces con eso más ya... Oye, le vas a dar un cariño. Le voy a dar. Lo quiero mucho y lo respeto mucho. Tremendo, tremendo profesional. Gracias, Joaquita. Pero se dedicó a la batería. Sí, ahora es algo que siempre quiso hacer y ahora que se ha jubilado. Ella tiene unos tres años tocando, entonces agarró confianza y le he dicho, te ponemos así, adelante. El sábado. Entonces tiene baterista, guitarrista. Después vamos a tener más músicos, vamos a tener dos artistas respira el día sábado. Son otro género, son más género urbano. Vamos a mantener sorpresa las artistas. Y también va a haber un pequeño número el domingo, pero eso todavía... Pues con una banda de la municipalidad. Ah, bonito. Entonces cada quien, como te digo, está aportando, ¿no? Y bueno, pues... La idea es pensar verde y como decía hace mucho tiempo con la gente del IDEMA, que también entiendo está involucrada, la idea es dejar una huella verde en el alma y en el pensamiento de la gente. No es que te vas a comprar tu panel y vas a salir de la feria con tu panel. No, la idea es, a ver, debatamos el tema, pensemos y le demos una vuelta. Simon, como siempre, tus eventos son de primera línea, así que felicidades. No, muchísimas gracias, Juan Carlos. Haz una vez más la invitación. Queremos invitar a toda la gente a Cultura Verde, un festival cultural ambiental, donde, además de exposiciones de innovadores tecnológicos, empresas, artistas y otros, tenemos también la presencia de artistas ya consagrados, como por ejemplo, Gastón Ugalde, Mauricio Bayro, Jaime Tejada, Marcos Loaiza, Armando Diurrioste, además de las bandas que ya mencionó Octavio, ¿no? Los Bolitas, Prana, el Ocasional Talento. Y bueno, vamos a poder también tener acceso a debates, foros muy interesantes, como por ejemplo, Experiencias Sostenibles, donde participa ese Solar, Hidrobac, la propia Secretaría Municipal de Medio Ambiente. Vamos a tener también el foro debate con Cecilia Requena, la senadora, un representante de Innovasol, de Danisa Guzmán, de Bajo Mi Sombrero Verde, y Armando Diurrioste, también compartiendo panel con estos expertos. Además, me gusta, porque, vamos, el debate político parece centrarse en decir, corrupto, tú, delincuente, narcotraficante, roba autos, ¿no? Y obviamente necesitamos una mirada de país un poco más seria, ¿no? Es decir, qué soluciones le vamos a dar en cuanto a economía, en cuanto a empleo, en cuanto a salud, educación, en cuanto a medio ambiente, y qué bueno que haya una senadora como Cecilia que forme parte de este tipo de encuentros. Buena hora, muchas gracias. No, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, a la gente de La Paz, invitarlos, que La Paz se ponga verde, y que juntos apoyemos a crear más cultura, más producción cultural en general. Así sea. Gracias. Gracias, de ti, Juanca. No olvides el abrazo a Obicho. Claro que sí, Juanca. Le haré llegar a tu cariño. De verdad, un gusto. Algún rato me va a gustar que nos traigas tus productos acá. Si te animas, querido Nico, obviamente siempre sin costo, y para darle la amplitud, que obviamente tiene un programa televisivo, te ofrezco para que puedas decirme, Juanca, puedo tal día, traes los temas, vemos el beneficio que tiene. Al principio parecería caro hacer una inversión de esto, pero es una inversión de acá para el resto del tiempo. Así que te ofrezco que vengas acá el rato que quieras. Claro, muchísimas gracias, Juanca. Seguramente te voy a escribir para que lo podamos hacer. Con tu apoyo es algo muy importante para nosotros. Bueno, hablando de apoyos, yo quiero contarles que ustedes no pueden dejar de ir a esta feria. Aparte que es un bonito ambiente del bosque, van a tener la posibilidad de ir a Hard Rock, que no conozco hasta ahora. Las tres veces que he querido ir a Hard Rock, no hay espacio. Ah, bueno, entonces me he tenido que salir, no, así como en un anticucho, ahí en la 21, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a haber espacio, así que vayan y disfruten 30 de junio, primero y dos, para reflexionar y pensar en verde. Creo que vale la pena tomarlo en cuenta.